Hola, aquí estamos abriendo esta ventana en Canal 10 Televisión para vivir un verano del 10. Estamos en casa, hoy estamos de nuevo en el centro hípico y de ocio Sanadú. Han podido ver el pedazo de parking que tenemos a disposición de todos ustedes si quieren venirse hasta aquí. ¿Por qué estamos en casa hoy? Pues porque vamos a visitar el restaurante La Terraza dentro del centro hípico y de ocio Sanadú. Que están a punto de abrir sus puertas. Vamos a hablar con su responsable, Manuel Poyán, que nos va a contar qué tienen en la carta, qué es lo que ofrece de distinto Sanadú. Ya ustedes están viéndolo de momento. Un montón de plazas de parking para que puedan venirse hasta aquí. Y una sala comedor al aire libre, que eso siempre está muy bien porque corre el airito. Y además pueden venir a ver el mini show que tenemos en Sanadú, disfrutar de los caballos del centro hípico, darse una vueltita a caballo. Se pueden hacer miles de cosas aquí en el centro hípico y de ocio Sanadú. Este verano cerramos dos días a la semana, miércoles y jueves. El resto de días, pues en nuestros horarios habituales pueden venirse por aquí a Sanadú, con reserva o sin reserva. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el restaurante La Terraza del centro hípico y de ocio Sanadú, hoy aquí, en verano del 10. ¡Suscríbete al canal! No, 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 nuevos horarios no. Los horarios siguen siendo los mismos, que abrimos a las 12 de la mañana y cerramos a las 11 de la noche. Lógicamente, lo único que hemos cambiado, pues es pensando en el personal, tanto en la cocina como en el servicio de restauración, de que hay que darle dos días de descanso, con lo cual hemos tomado la decisión de cerrar miércoles y jueves. Y ese es el motivo, que es el único cambio que hay. Lo demás, lo demás Sanadú no puede cambiar porque Sanadú es de una línea, creo que bastante acorde con la necesidad del público que visita y vive y transmite por Tenerife. Y, aparte de eso, pues, después de la circunstancia que echan y aculpan y critican y siempre buscamos una excusa de lo que es la guerra de Rusia, nos han puesto, pues, unos costes en líneas generales que no es lógico y no es de recibo. Y ya no voy a hablar de Sanadú en ese aspecto, sino ni defiendo a Sanadú, sino me siento acosado a Sanadú. Porque tú vas a la cesta de la compra y es inviable lo que ya no se puede, inviable. Llegas al restaurante y dices, oh, qué caro. No, señor, no puedo decir eso, que la palabra es caro. Porque creo calidad-precio, no hay nadie, nadie, y le estoy diciendo porque las ganancias ahora no son las que eran actualmente. Y, lógicamente, pues, es debido a todo esto. Y que me digan lo contrario, pues, lo siento muchísimo. Mire, hay mucha gente que no entiende, o no entendemos, o no quieren entender, que esto es muy fácil. Uy, cuando llegan y entran en el parque de Sanadú, digo, uy, qué parque, uy, qué animales, qué bonito. Ay, qué construcción, mirad los caballos, jolín, qué paseos, qué bonito, qué esto, qué lo otro. Qué limpieza, qué esto. Si no se dan cuenta que eso lleva un coste añadido que no está valorado y nadie sabe dónde se fue. Estamos hablando desde los servicios, de todo tipo de servicios, el parque, limpieza, cámaras, protección, pensando siempre en el público. Y eso no lo tienen valorado y no lo quieren o no lo entienden, la valoración. Entonces, dígame usted a ver qué negocio hay más barato que este. Sí, sí, que esto es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil hablar del aire libre, la terraza, qué bonito que hay y tal. Ya nada más te falta que digan que hay aire acondicionado, que es que no se puede poner. Pero tú que veas unas vistas como las que estás viendo en una silla, en unas mesas, tanto limpio, cómodo, como higiene, como el suelo, como todo en líneas generales, ya no voy a hablar del producto de la cocina, ya no voy a hablar de cómo hacen la cocina, porque aquí no hay secretos, no hay magia. Sí, de hecho vemos las cocinas abiertas. Pero no es magia, simplemente es buen carbón, buena leña, me explico, y buena carne. Lo demás no hay secretos, no me digáis que estropearon la carne, la carne no se estropea, señor. No, es igual que cualquiera de los platos que estamos acostumbrados a recibir en una mesa unos huevos estrellados. Qué secreto de los huevos estrellados. Es lo bonito de todo ello, en el hábitat donde estás, en el empaque donde estás, cómo te lo sirven, las ganas que te ponen, la dedicación que te ponen y ese servicio. No es cuestión de que un camarero tenga un mal día, otro pieza o tal, ya le critiques y digas que se han aduso una... Eso no es justo, no es justo porque no todo el mundo tenemos el mismo día. Y todos somos seres humanos. Efectivamente, yo mire, por suerte o por desgracia, a mí la alegría me la ha tenido hasta hace muy poco y ahora por unas circunstancias ajenas a uno mismo, pues me tocó. Me tocó y eso no me tiene por qué hundirme en la vida, sino me tiene que dar más fuerza para ser mejor. Entonces, eso es lo que teníamos que ser todos, más humanos y ser más nobles. Pero la única pega que tiene Sanadu es que no tiene playa. Porque si tuviera la playa ya sería la hostia, ¿no? ¿Qué ocurre con todos? Sí, claro, es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Tú vas a un restaurante dentro de la que es la playa y dices, ¡Jolín, qué bonito! Oye, es que bueno. Y eran unas papas fritas, unas papas locas. Señores, no me digan eso. Es helada. No me digas eso, que encima son pre-fritas. No me digas eso, porque yo lo sé, yo le podría decir casos y encima ves las reseñas y dices, ¡Nuevo guachinche, qué guapo está, qué rico es, qué bonito es, qué maravilloso! Señores, pero bueno, ¿a eso no le dices que es una papa pre-fritas? Exacto. ¿Qué es congelada? Y a mí me están diciendo que la papa que yo te he dado, que es papa natural, me están diciendo que venía un poco quemada. O sea, me está sacando un ojo porque no me quiere sacar los dos. No es justo, no es justo. Eso es libertad. Lo que quiero decir es que la libertad no es cuestión de... Porque cada uno puede hablar lo que quiere. Yo he escuchado hoy una reseña que la acabo de ver diciendo hoy el servicio muy bien, los camareros maravillosos, la carne tal, la comida muy bien, pero no había aire, había mucho calor. En una terraza, ¿qué quiere que le ponga el aire acondicionado o le ponga unos cubitos de hielo a la espalda? No le voy a contestar mal, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hablaremos con Dios a ver si nos cambia la meteorología, ¿no? No, la explicación con todo ello, quiero dar a entender que yo creo que debemos de bajar a la tierra, todo el ser humano tenemos que bajar a la tierra, ser más honestos, ser más nobles y yo con esto vuelvo a repetiros, o sea, sinceramente creo que se nos ha ido después de la pandemia, se nos ha ido todos un poco la cabeza en líneas generales. Yo defiendo a Sanadú porque lo siento en mis venas, lo aprecio en mis venas, lo he vivido en mis venas, todo en ello y sé cómo se come. Donde se ha escogido la mejor calidad, se lo digo yo, que hay en el sur de Tenerife, donde los camareros no son normales, son demasiado buenos, donde la cocina pone todo el cariño y hay veces que con 800, 900 personas, 700, 600, no se dan cuenta que te los toca esperar y si tú te toca un día esperar porque hay mucha gente, tú no puedes venir a un restaurante donde te pueden hacer esperar, entonces no vengas, no vengas, si el avión está lleno y usted quiere viajar, tendrá que buscar otro avión, otro vuelo. El Adán no puede ir, exacto. Entiende lo que quiero decir, pues esto es lo mismo, no, allí eso tiene defendible y esto no. Yo soy el malo y el avión es el perfecto. No, 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 estamos yendo, estamos yendo de ramas. Bueno, mire, toda la cárcel estando en un sitio donde estamos en plena naturaleza, tenemos desde los chopitos, tenemos gambitas al ajillo, gambas a la gabardina, los huevos estrellados, el queso en varias formas, porque es muy clásico el queso a la brasa. Nosotros lo tenemos con arándanos, arándanos silvestres, no mermelada de arándanos. Lo tenemos también con mojos. Hay muchos platos en los cuales con entrantes podríamos hablar de, bien a gusto, de 20 entrantes. Hablando de lo que hablábamos antes de las papas fritas, ¿vale? Hablábamos también hace un rato de que la calidad del producto de entrantes, el entrantes tiene que ser algo diferente. Tenemos unas croquetas de queso que nosotros hacemos que por hacer inventos, porque somos unos inventores, pues hemos hecho algo diferente. Tenemos el choco, tenemos dos tipos de pescado siempre en la semana diferentes para que puedas tomar un pescado dentro de un sitio donde es de carne. Las mejores carnes, como les estoy hablando, es de un chuletón, entrecodo, moalto. O sea, mucha carne, carne roja, carne de resto, de la península, yo no voy a decir, aunque yo soy de León, de dónde viene la carne y el que venga hay que pruebe que lo compare. Nunca le voy a dar carne de vaca, carne de vaca vieja, nunca se la voy a dar. Vieja digo, vieja no, porque sería muy madurada. No me gusta trabajar ese tipo de carne, porque, y no es que sea mala, yo la conozco, yo la sé, yo la sé disfrutar, pero en Tenerife no todo el mundo sabe comer la carne roja. No hay educación en eso. Exactamente, exactamente. Entonces, tú le das... Educación astronómica con respecto a la carne madurada. Exactamente, yo la tuve aquí y lógicamente me decía que es que tiene un sabor, tiene un olor muy fuerte, es que esto está pasando, yo no lo puedo comer, esto es superior para mis fuerzas. Entonces, ya te das cuenta que no puedes entrar a esa guerra. Entonces, lo siento muchísimo, cada punto es cada punto, y le vuelvo a repetir, sí, tengo carne de vaca, carne de res, carne de todo tipo, y muy buena, o sea, buena, desde un Chateaubriand, un solomillo, o sea, todo. Es más, Sanadu tiene la virtud de poder hacer cualquier cosa para el alcance de cada persona. Lógicamente, nosotros hace un año hacíamos menús de un precio más asequible al que este año, dices, sí, sí. Es que me parece muy caro, digo, bueno, muy caro. Los costes añadidos yo no los puedo evitar. No les puedo evitar, entonces yo no los puedo hacer, no es que no quiera. Prefiero que coma usted a la carne y coma usted muy bien y va a ser más barato, que hacerle una especie de menú. Referente, yo puedo hacer bodas, banquetes, comuniones, hacemos de todo, todo tipo. Estamos preparados en Sanadu, en la terraza, para atender a 500 personas de golpe. No señor, hasta 950 personas a la vez podemos servirlos, porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos demostrado, ¿no? Y a la vez, a cuatro servicios, a cuatro platos. Eso podemos hacerlo. Podemos tranquilamente llegar a hacerlo, ¿vale? ¿Estamos a la medida de cada persona? Claro que estamos a la medida de cada persona. Es el único sitio donde utilizamos animales, y digo animales como son el caballo, utilizamos lo que es la calesa, la carreta para hacer más cosas, cara a una boda, cara a un banquete, cara a cualquier evento, ¿no? Realmente, no vamos a decir la palabra mágica que ya decían el mago Merlín, no, no, no es mago Merlín, es tener la suerte de estar en un sitio tan privilegiado como es Sanadu. No hay más. Yo les invito a venir a comer, pero vengan a disfrutar de la comida, no vengan a disfrutar de si el caballo era blanco o el caballo era negro, no disfruten de que si el árbol tenía luz o tenía sol, no disfruten de eso, disfruten de la comida. Disfruten de la comida y siéntase un día diferente. En el momento que venga usted con esa cultura, usted va a tener lo mejor que ha podido usted disfrutar en el sur de Tenerife, pero con creces. Y ya de paso luego puede darse un paseo en el caballo, un espectáculo. Le puedo garantizar que a partir de ese momento usted va a pensar que Sanadu es la gloria. Y ya me va usted a indicarme y a pedirme y a solicitarme, oiga, puedo hacer el campamento de los niños, puedo hacer un paseo a caballo para mi hija, para mi mujer que quiero sorprenderla, de aquí a la playa. Claro que podemos hacer eso y muchísimas cosas que usted es inemejable lo que podemos hacer. Pero yo le digo, lo más honesto, lo más bonito es venir a Sanadu a disfrutar. Vivir la experiencia de Sanadu. Efectivamente. Yo creo que es el espíritu lo que acaba de decir. Vivir esa experiencia es lo más bonito que hay. Porque cuando dices, tengo prisa, vengo a comer. Y yo no voy a hablar de Sanadu. Me da igual cualquier restaurante. Ya no comes bien. Siempre vas a ir acelerado, acelerado, acelerado. Y luego cuando pasaste todo el rato, dices que llevo todo el día siempre corriendo. No, no, si vienes con esa línea de atrás, no puedes venir a un lugar de las dimensiones que es Sanadu. De las cosas que puedes ver en Sanadu, porque te vas a perder muchas cosas que realmente son los detalles. Las cosas añadidas para poder disfrutar de ese plato. Porque tú, si vienes solo, tú no puedes disfrutar con nadie, porque no tienes con quién disfrutar. ¿Vas a hablar con la carne que te vas a comer? No. Ni con el caballo que no habla. El caballo tampoco no te va a contestar. No va a hablar. Ahora, si tú vienes a disfrutar del estado, a los 10 minutos el camarero va a estar contigo tan feliz y tú con el camarero que vas a decir, oye, qué bien se come en Sanadu. Oye, ¿y por qué no me dices cómo puedo bajar para ver a los caballos? ¿Me puedo hacer una foto? Exacto. Entonces ya dices tú, joder. ¿Dónde haces esto? En ningún otro sitio. ¿Dónde lo puedes hacer? No, no hay comparación. No hay. Sanadu no tiene comparación. No hay. Es muy fácil criticar, es muy fácil decir que es que hay mucha gente, es que hay mucha gente. Señores, lo bueno es ese motivo. Que hay mucha gente, claro que tiene que haberla. Para nosotros no es el servicio de tener mucha gente, o trabajar mucha gente, o poder pagar a mucha gente para que las familias que viven aquí puedan vivir de ello, ¿no? No consiste en eso, sino hay mucha gente por algo es, por algo es. Entonces no vengas a criticar lo que no debes de hacer. Hay que venir sin expectativas. Efectivamente. Venga a disfrutar, y lo garantizo a usted y a cualquiera, que cuando tú vienes a disfrutar, disfruta siempre. ¿Cuántas veces a mí, a mí personalmente, me ha ocurrido ir a un restaurante con una idea que yo conozco, que de toda mi vida, de haberlo conocido, vienes con la idea de un plato que yo conozco a comer? Y aquel día no lo tienen. Y ya que tengo que criticar ese restaurante que dices, sin vergüenza, que no me lo dan a lo que yo quería. No, se me vino todo abajo. Pues ahora no como, ahora me voy, como niños pequeños. No, no es justo. Exacto, claro que no es justo. Sorpréndete con otro plato. Dale imaginación. Abre tu mente. Efectivamente. Efectivamente. Sé más normal, sé más persona, y verás que las cosas son diferentes. Bueno, pues mira, qué razón tienes. Lo de la experiencia, eso me ha gustado muchísimo. Pero yo lo tengo más fácil. Yo les invito a que vengan, prueben, comparen, si encuentran algo, por favor, cómprenlo. Eso sería el detalle, aquello que decía Calvo en el anuncio de televisión, hace muchísimos años. Pero yo no les voy a decir eso, sino simplemente les digo, vengan a disfrutar en Sanadú, déjense llevar, dejen disfrutar, y verán como todo es diferente. Nosotros, y yo digo desde mi postura, y mis empleados, mis compañeros, mis amigos, estamos encantados en poder servirles, atenderles, y demostrarles que lo que Sanadú tiene, no voy a decir que es diferente, es original, y es nuestro, pero para ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!